Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a continuar con las lecciones de Bilbro, concretamente la número 32. En esta lección tendremos una notita nueva, así que nada, ¡vamos allá! Como siempre digo, tenéis todo en la cajita de información. Todo lo que pongo siempre en los vídeos está en la cajita de información de forma gratuita. Y ahora, para la nota de hoy, tenemos que irnos al registro de la clave de sol, concretamente a partir del do central y descendente, ¿vale? Vamos a ir descendiendo para llegar al sí. Ese sí que estamos viendo ahí es la notita nueva que tenemos que ver hoy. Y no es tan difícil de identificar. ¿Cómo es? Pues ya sabemos que el do central tiene una línea adicional, está fuera del pentagrama, y además tiene su núcleo en medio de esa línea adicional. ¿Y qué va a pasar con el sí? Ese núcleo que antes teníamos en medio de la línea adicional, ahora va a estar por debajo de esa línea, porque el sí está debajo del do. Ese núcleo del sí no puede estar sobre la línea adicional, tiene que estar por debajo. Entonces, en el teclado, si nos vamos, es igual. El do central está aquí, y la nota nueva, que es el sí, está aquí. Esa es la nota que tenemos que ver hoy. Pero, ojo, esto es respecto a la clave de sol. Esa nota en clave de sol se escribe así. Pero esta tecla de aquí, nosotros ya sabemos cómo se escribe en clave de fa, porque la hemos tocado desde hace mucho tiempo en clave de fa. Entonces, aquí estamos viendo esa tecla sí respecto a la clave de fa. Pues ahora ya sabemos cómo es respecto a la clave de sol. No es muy difícil, simplemente tenemos que tener en cuenta cómo está colocada esa nota, concretamente su núcleo. Si sobre la línea o debajo de la línea. Si es debajo, es el sí. Y si el núcleo, el redondel, está sobre la línea, es el do, el do central. Y una vez visto cómo se formula esta nota sí, que es debajo de la línea adicional, pues tenemos que pasar ya al piano con esta lección. Aquí, hoy, únicamente vamos a tocar con una sola mano, que es con la mano derecha. ¿Para qué? Pues Matilde Bilbre lo ha hecho así, para que asocieis muy bien, muy bien, muy bien, sin ninguna complicación, esa nota nueva. ¿Vale? En la clase de hoy no vamos a tocar con las dos manos. No, solamente con una. En la siguiente clase, que no será dentro de una semana, sino antes, pues ya tocaremos con ambas manos una pieza muy famosa. Pero en la clase de hoy no, en la clase de hoy solo con la mano derecha, para enfocarnos bien en esa nota nueva. ¿Vale? Así que vamos pasando al piano. Hay que tener en cuenta la digitación. Hay que poner la que Matilde Bilbre nos dice. Eso es crucial. Bien, empezamos. Tenemos ahí la clave de sol y un compás cuaternario simple. Tenemos ahí 4x4, 4 tiempos por compás. Empezamos. Vamos a colocar la manita derecha sobre el 2 central, porque te lo pide en el primer compás Matilde Bilbre, pero sabiendo que luego tendremos que ir a ese sí, como te indica al final del primer pentagrama, esta tecla es el sí. Es la nota nueva que vamos a ver hoy, la que se coloca el núcleo por debajo de la línea adicional. Y esa tecla sí está justo al lado de la del 2 central. ¿Vale? El sí y el do. El do ya lo conocemos. Y este sí siempre lo hemos tocado con la clave de fa, pues ahora lo vamos a ubicar con la clave de sol cuando está colocado de esta manera. ¿Vale? Núcleo y línea adicional por encima. Entonces, vamos a comenzar. Ahí tenemos que colocar con el dedo número 1 en el do central, porque en el primer compás se indica Bilbre que habrá una serie de 4 negras, que la primera es el do, el do central, con el dedo número 1. Y recordemos, hay que colocar los dedos ligeramente redondeados cada uno en una tecla. Y vamos a comenzar. ¿Qué tenemos ahí? Ahí no me voy a centrar mucho porque tenemos una digitación simple. Do sol, mi sol. ¿Vale? 1, 5, 3, 5. Y luego, ¿qué tendremos? El do, el la, ¿vale? Habrá que desplazar. Do la. Y luego tenemos fa la. Y luego do sol, mi sol otra vez, igual que el primer compás. Y en el último compás del primer pentagrama tenemos que ir al si, ¿vale? Hacemos ese desplazamiento del do al si. Desplazar ya lo hemos visto hace mucho tiempo. Es de las primeras cosas en piano y la verdad que no es difícil, ¿vale? Solo hay que pasar del do al si. Y luego sol, re, sol. Venga, vamos a comenzar. Empezamos primer compás. Do, sol, mi, sol. Seguimos. Do, la, fa, la. Seguimos. Do, sol, mi, sol. Nota nueva. El si. Si, sol, re, sol. Otra vez. Do, sol, mi, sol. Do, la, fa, la. Seguimos. Sol, mi, sol. El si. Sol, re, sol. Y ahora, segundo pentagrama, lo mismo. Do, sol, mi, sol. Do, la, fa, la. El si. Sol, re. Ahora el fa. Y do, mi. En bloque. Un, dos, tres. Y cuatro. ¿Por qué? Porque son redondas. Voy a tocar los dos pentagramas de forma final, ¿vale? Todo seguido. Do, sol, mi, sol. Do, la, fa, la. Do, sol, mi, sol. Bajamos. Sol, re, sol. Do, sol, mi, sol. Do, la, fa, la. Bajamos. Sol, re, fa. Un, dos, tres. Y cuatro. No vamos a meter en ningún momento ahora la mano izquierda de acompañamiento ni nada. Simplemente para que no tengáis ningún cacao mental. Estamos en verano, no está todo el mundo. Y aparte porque Bilbro quería esto como una única lección para una mano, ¿vale? Para la derecha. Y ahora, como ya dije la semana pasada, vamos a corregir lo que teníamos pendiente de la clase anterior. Lo que tenemos que hacer es repasar lo que vimos la semana anterior. Os puse como tarea que descifraséis dónde me he podido equivocar a propósito en la clase anterior. La solución está justo al final de ese vídeo. Aquí voy a poner el minuto exacto con los segundos exactos. Y sobre todo tenéis que fijaros en cómo hago el mi de la mano derecha. Ese mi yo lo dejo pulsado cuatro tiempos cuando en realidad solo tiene que pulsarse durante un tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es alargando de más esa nota que tendría que ser solo una negra, no una redonda tal y como yo lo hago a propósito. Entonces, esa era la solución. Y en eso sí que os habéis dado cuenta porque me lo habéis puesto en comentarios de ¡Ay, maestra! ¡Ay, yo creo que a propósito has pulsado de más tal nota! Y es verdad, habéis estado muy atentos. Y me alegro mucho porque significa que detectáis, sabéis en la figuración de las notas, sabéis el valor y habéis detectado con vuestro oído qué pasaba ahí. Tenéis ya que tener ese don para ver esas cosas, ¿vale? Es muy importante. Sobre todo ya por ti mismo, ¿sabéis? Ya vais a ir avanzando, entonces, bueno, estas cosas no se os puede pasar nunca jamás en la vida por alto. De forma general, a lo mejor no siempre, pero de vez en cuando lo que haré es poneros pruebas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!